La adrenalina ya me mató, GG, tienes la mitad de vida, será mejor que corras, puerca. Tenemos ya muy buenas armas, es que esta pega rápido y hace buen daño, pero esta atraviesa varios enemigos a la vez, así que yo creo que voy a llevar las dos. ¿Podré ir al mar? Ahora esa es la pregunta. ¡No! ¡Piramide! No lo puedo creer, lo busqué en el capítulo anterior y hasta este lo encontré. Vamos a ver qué tiene de interesante adentro. Encontramos el tesoro de la pirámide, tiene dinerito, jarrones, más dinerito, dinerito y... ¡Ay! ¡Qué basura! No lo llevamos. Es basura, pero es mi basura. Soy un faraón. Ah, voy a irme ya directamente. Otra pirámide, no lo puedo creer. No está tan lejos de la otra, eh, de la anterior que encontré. Bueno, más o menos está lejos. ¡Ah, mira! Esta está afuera. ¡Qué raro! Nunca había encontrado una pirámide así. Vamos a ver qué tiene esta. Y tiene... Bueno, no está mal. Tengo ahora doble salto, doble. Sí, ¿no? ¿O cómo se diría? ¡Uy, qué rico es este salto! ¡No! Desapareció en mi cara. Estamos encontrando un montón de cosas. Ahora encuentro un árbol aquí abandonado. A ver, ¿tú qué tienes? Un telar. El telar me sirve. Llegamos al mar por fin. Y con bastantes cebos que fui recolectando mientras venía para acá. Misión en las cavernas. No, gracias. Vamos a pescar así por lo mientras. No es que sí me va a faltar inventario. Ojo, la luna de sangre. Ok, me cansé de pescar. Pero justo cuando me iba a venir a casa apareció la luna de sangre. Voy a dejar todo lo que no ocupe aquí. Plantamos esa planta. Ojo, plantamos una planta. Quiero algo de este evento. Que me lo sueltan estos monstruitos rojos. El abrevadero de dinero. Ojalá y me lo suelten. Ahorita abrimos las cajas que pesqué. Vamos a hacer un poco de comida. Consumimos. Ahí está nuestra querida. Llamada novia. Ojo, el novio. Viene a protegerla. No se ve que se va a morir. Ya. Novio y novia muertas. Muerto. 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 Ha caído un meteorito. Wow. Ojo. Orbe de sangre. ¿Y esto para qué será? Otro orbe. Me estoy emocionando y ni siquiera sé que sea. Yo creo que en el siguiente episodio vamos a ir a buscar a el señor Manitas. Como yo le digo. O el duende chapter 0. Como le dice la sociedad. Bimbo Lobin le decía antes. ¿Y no me soltaron el abrevadero? Qué débiles, eh. Por cierto. A ver. Vamos a guardar los trajes que no me sirven en este momento. Un estandarte. Lo vamos a poner aquí. Comida. Y vamos a guardar el arrete. No. Vamos a ver para qué sirve. También vamos a abrir las cajas. Cuatro cajas. A ver qué me sale. Esto es muy útil. Muy, 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 muy útil. ¿Qué más? Bueno. Ok. Unas botas. Ok. Y basurita. Los cebos después los ocuparé. Tengo otros ahí guardados que me sobraron de la pesca. Y otro cerdito. Nice. Tú. Ah, mira. Cualquier fusión. Oye, esto está muy bueno, ¿no? Voy a buscar un poco más de oro para poder crear una corona. Que ya me falta muy poco. No tendré por aquí. ¿Me lo gasté todo en serio? Pues voy a buscar algo de oro para hacer la corona. Y poder hacer la revancha con el rey slime. A ver, la voy a seguir a ver si encuentro oro de paso. Ey, tremendo slime. Una casita de más... De mármol. Ah. ¿En serio? Como que eran más comunes en esta versión, ¿no? Ah, mira. También tenemos aquí de granito. Las tenemos juntitas. Un corazón... No me viene mal. Otro corazón. Creo que lo que tengo arriba es una casa, ¿verdad? Un boomerang mágico. Qué tremenda basura. Pero tenía oro el cofre. Así que nos viene bien. ¿Otra casa encendió? Mira. Para invocar al ojo. ¿Otra casa? No me... Me estás jodiendo. Ey. ¿Dije el siguiente episodio? Pues no. Aquí está el señor duende. Anda, ¿cómo estás? ¿Qué es esto? Esta estatua del unicornio, si sirve. Es muy útil. Pero muy, muy útil. ¡A la madre! ¡Qué susto! A ver. ¿Cuántas coronas? Tres coronitas. Y necesito el altar demoníaco. Así que vamos a ir a craftear las coronas del Rey Slime. Crafteamos las coronas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espérate. ¿Qué es esto? Ok. Diseñemos una nueva táctica para vencer al Rey Slime. A ver si ahora no me mato tan fácilmente. ¿Cuál va a ser la nueva táctica? Exactamente. Otra cuerna. Esta es la venganza, Rey Slime. Y... Esta. Esta es la venganza. Ay, no compré munición. Soy tonto. Ahora no llegas, ¿verdad? Voy a comprar granadas. Que yo creo que sí. Para la siguiente sí. ¿Qué carajos te está disparando? What the fuck, man? Es como una gema, ¿no? Un rubí. ¡Eh, Pinky! Anda. ¡Ay, me mató! 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 ¡Ay, la revancha! ¡La revancha de la revancha! A ver, ya te gustó matarme, ¿no? Ya me toca. No lo puedo matar. ¡Ay, no, 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 no! ¡Salta, salta! No sé qué sea eso y no lo puedo matar. En serio, no puedo matar la ley slime. Va a venir el ojo. Ya, llego. A ver, a ver. Con calma todo. Mira, si te hubiera caído esa estrella, yo hubiera todo muy feliz. Ya. ¿Tethiso en segunda forma? A ver, mínimo el ojo se hace cómo funcionará. funciona. Asómate, asómate. ¡Ay, no! No me digas que también cambien su comportamiento. No, no, no me cambies el comportamiento, por favor. Cada vez que termine me hace un dash. O sea que, aquí salto y se va para arriba. Ok, 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 comprendo, comprendo. Aquí salto y se va para arriba. Bien, 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 bien. El ojo está muerto, el ojo está muerto. Vení, 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 vení. Salto, no, salte bien. Sí, ahí está. No, me la tragué completa. Salto. No, me la ritragué. A ver, tranquilo, tranquilo, tranquilo. 14 segundos. Salto. Bien. Salto. Bien. Ay, que vas de lado en serio en diagonal. ¿Cuánta munición? Salto. Ay, qué ojito. Ay, qué ojito. Ay, no, 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 no. A ver, el ojo casi lo matamos. Nada más porque no sabíamos cómo se comportaba. Yo creo que si lo vuelvo a invocar, ahora sí se muere. Aunque no tengo problemas con el ojo. Con el que tengo problemas es con este. Así que vamos a volver a intentarlo. ¿Cuál es el problema? Que el diamantito que saca, el rubí que saca volador. No sé cómo funcione. Hasta aquí no tengo problemas. Ese salto sí no me lo esperaba, pero que veas. Aparte no veo nada. A ver, tenemos tantorquitos. Tenemos el doble salto y no nos estoy ocupando bien. Dios, me caí. Vamos a spammear a el rey slime y ya. Vamos a dejar, no vamos a fijarnos en nada más. Les ponemos a ti y te nos mueres. Sí, sí, ¿verdad? Ya, 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 por favor. La venganza es dura, ¿no? No. A ver, ¿qué me das? Diamante sombreado. ¿Qué es esto? Material. King slime. Solamente que si está en mi inventario salto más alto. O sea, yo no noto que salte más alto. Ah, mira, esto fue lo que me estuvo venciendo ahorita. ¿Qué? Ay, ¿por qué a mí no me sale? ¿Qué me hace? Me regenero la vida. No me dieron la montura y tengo un casquito. Y tengo que mejorar en mis enfrentamientos porque aparte de que no los conozco, estoy re frío. Hace mucho tiempo que no luchaba contra un hunter. Aquí se nos marca algo. Perfecto. Aquí están. Tres cosas hoy. Como lo prometí, tres cosas. No fueron estas tres, pero fueron tres cosas. Sigue este. ¿Será tan difícil como el rey online? No, de verdad, el ojo no estuvo tan complicado. ¿Y el ojo dónde está? Aquí está. Me puedo saltar de estos dos sin problema. Eso será en el siguiente episodio. Hasta ahorita vamos a dejarlo aquí. Ya conseguimos también al duende, por lo que podemos juntar cosas. Vamos a comprarle de paso ya. Seller de chapuzas y botas cohete. No sé qué sea esto. Hasta aquí lo vamos a dejar entonces. Adiós. ¡Suscríbete!